¡Suscríbete al canal! ¡Me voy a quedar parado acá! ¡Ah! ¡Se la hicieron! En serio me fui para allá justo Necesitamos matar a uno Por favor, mátalo O sea, por favor, mátalo ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalos! Pero, por favor, que eres malo Necesito esperar, ¡ahora! Creo que no lancé la ulti No, no la lancé No, vamos a perder de nuevo Por favor Ya ha confirmado Tara no es para esto Y eso que habíamos empezado Súper bien Ni siquiera se lanzó la ulti Pero bueno Bueno chicos Nos vemos en la siguiente partida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!